Es conocida como la pequeña Italia y se encuentra a sólo 12 kilómetros de la capital de Puebla. Estamos hablando de Chipilo de Francisco de Javier Mina, un pueblito pintoresco que tiene poco más de 3.000 habitantes que continúan hablando su dialecto natal, que es el Veneto. Benvenuto a Chipilo, cuesta en país de ver o ver. Entre italianos muy mexicanos, su gente se saluda al pasar al conocerse tras haber emigrado de Italia en 1882. Fue precisamente la necesidad de progresar en otras tierras que aunque no las conocían, pero pensaron ellos que iban a vivir un poco mejor que lo que era el norte de Italia. En este pedacito de Italia podrá encontrar café, gelato, pastas, quesos y una variedad de alimentos. Aquí todo sabe diferente, todo es buenísimo porque todo lo hacemos de manera natural, tenemos materia prima de primerísima calidad y todo lo hacemos con amor y dedicación. Por eso todo está buenísimo en Chipilo. En su calle principal está la parroquia Inmaculada Concepción y a unos metros el cerro de Grappa donde puede disfrutar de una vista espectacular. No cabe duda que en nuestro estado hay un pedacito de Italia, siendo Chipilo donde ondean los colores verdes, blancos y rojos de las banderas de sus dos nacionalidades. Porque esto es Puebla. ¡Gracias!